Hola, acá César, y hoy vamos a hacer un video de un tema que no me causa ninguna gracia, pero antes de empezar este video, quiero hacer una salvedad. Este video, yo personalmente, yo personalmente, no voy a publicarlo en ningún grupo de Facebook, en ningún foro, ni en ningún otro lado que no sea el Instagram de Orion, la fanpage en Facebook de Orion, y el canal, obvio está. ¿Por qué? Porque lamentablemente este tema se está volviendo un poquito una cacería de brujas, se encuentran opiniones muy, muy opuestas, y a veces la gente toma mal algunas cosas. Así que exhorto a todos los seguidores de mi canal, a que si quieren compartirlo en cualquier grupo, en el que quieran, son libres de hacerlo, es más, los invito a hacerlo, espero que lo hagan, pero no lo voy a hacer yo. Hoy vamos a hablar sobre el COVID-19. El COVID-19, lamentablemente, está haciendo estragos a nivel mundial. Por negligencia de los gobiernos, estupidez humana, o como quieran llamarlo, esto se está saliendo mucho de las manos. El COVID-19 es un virus que pertenece a la familia de los coronavirus. Por eso, y voy a tratar de ir desglosando durante este video, las muchas consultas que me enviaron, y por eso estoy haciendo este video, si no, no lo hubiese hecho. Es un virus, el COVID-19, que pertenece a la familia de los coronavirus. Por eso, y es muy importante que lo entiendan, van a encontrar en un montón de desinfectantes comerciales que es apto para coronavirus. Obvio, es un virus del cual tenemos registro desde hace mucho tiempo, es un virus que, entre otras cosas, causa el refrio común. Pero, la cepa esta, o sea, la mutación, o cepa, como quieran llamarlo, COVID-19, es, aparte de ser altamente contagiosa, pero altamente contagiosa, tiene una tasa de mortandad alta. No es tan alta como el N1H1, o el SARS, u otras enfermedades. Entonces, disculpen si me escuchan aclarándome la garganta un par de veces durante este video, pero estoy dejando de fumar. Ya llevo, ya he bajado bastante el nivel de tabaco en mi vida, gracias a Dios, y me está pasando la factura de que me estoy limpiando, con lo cual, a veces tengo que aclarar un poquito la garganta, seguramente lo habrán notado en unos otros videos. No se asusten. Bueno, como les venía diciendo, este virus, si bien no tiene una tasa de mortandad tan alta, sí es de una diseminación muy rápida, y no ha encontrado manera de frenarlo. Así que, eso es un factor a tenerlo en cuenta. Gracias a Dios, no tiene la tasa de mortandad, que han tenido otros virus, pero sí es cierto que infecta muy rápido y afecta a todo el mundo. Así que, hay que tener cuidado. ¿Cómo se contagia el coronavirus? Por contacto de mucosa directo, o indirecto, pero directo en modo acuoso. ¿Cómo es esto? El virus del COVID-19 no vive en el aire, pero sí, si una persona que está infectada con el COVID-19, y estoy tratando de no usar el término coronavirus, porque es erróneo usarlo, es COVID-19. Una persona que está infectada con COVID-19, si tose, estornuda, va a hacer un spray de saliva, con lo cual va a diseminar el virus. Y ojo con esto, porque por más que ustedes estén lejos de la persona, el COVID-19 dura hasta 12 días, ¿me escucharon bien? 12 días en superficies. Acuérdense que todo es una superficie, nuestra piel es una superficie, la ropa es una superficie, el piso es una superficie, cualquier cosa es una superficie. Si alguien estormudó o toseó, se tapó con la mano, y después tocó el pasamanos de un colectivo, de un subte, el picaporte de una puerta, y ustedes fueron atrás y lo tocaron, lo van a tener. No contagiado, sino que lo van a tener en la superficie de donde tocaron. Y si después ustedes tocan la boca, la nariz, o los ojos, o incluso está demostrado que los genitales, tanto masculinos como femeninos, tenemos mucosas, así que ojo con eso también. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Como les decía, no se contagia por el aire, pero sí por el spray de saliva, o secreciones nasales, y hay que tener cuidado, ¿sí? Extremen los cuidados. La manera de prevenirlo, más que nada, es quédense en sus casas, eviten el contacto con otras personas. Es duro decirlo, pero hay que hacerlo. Lamentablemente, hay que hacerlo. Hoy, en mi país, en Argentina, se está incluso llegando al punto donde aparentemente se va a dictar la cuarentena obligatoria. no hay que tocarse la cara, ni los ojos, ni la nariz, cuando estamos fuera de nuestra casa, incluso dentro de nuestra casa, hay que tratar de evitar ese hábito. Otra cosa que tienen que tener muy en cuenta, son dos cosas que van de la mano, y es la higiene y la desinfección, ¿ok? Tanto nuestra, como del medio que nos circunda, ¿ok? Y esto es muy importante, lavarse las manos constantemente con agua y jabón, higienizarse correctamente, y recuerden cambiar las toallas constantemente, ¿ok? No usen la misma toalla miles de veces, no, no, cámbienlas, lávenlas, lávenlas y lávenlas. Otra cosa que tienen que tener bien en cuenta, es desinfectar el medio circundante, a ustedes, o sea, la casa. ¿Cómo lo hacemos? Primero, hay que higienizar, hay que limpiar, una vez que ustedes tienen la superficie limpia, ahí sí la pueden desinfectar, no pueden desinfectar un piso, por ejemplo, si no lo limpian correctamente antes, así que, una vez que ustedes terminaron de limpiar el piso, la cocina, el baño, el living, el dormitorio, desinfectan. ¿Cómo se desinfecta? Tenemos varios caminos para la desinfección de superficies, pueden usar lavandina, disuelta en agua, dos tapas de cualquier envase de lavandina que más o menos tiene la misma capacidad, alcanzan para cinco litros de agua, para hacer una solución, para que ustedes puedan desinfectar los pisos y cualquier superficie que no sea metálica, y esto es importante, recuérdenlo, superficies que no sean metálicas, las pueden desinfectar con agua y lavandina. Si no consiguen lavandina, y ojo con esto, voy a hacer una salida con el tema de la lavandina, por lo menos acá en Argentina y en Buenos Aires y en las demás provincias, ojo con la lavandina que compran, es sabido que hay un montón de marcas de lavandina que no llegan al pH indicado, así que tengan cuidado, la única marca que yo conozco que llega bien al pH que tiene que tener es la marca Yudin, yo sé que hay mucha gente que está preocupada por el hecho de el gasto económico que esto conlleva, pero no pueden poner la seguridad de su familia o su propia seguridad bajo el tema plata, siempre hay alternativas, una alternativa que tienen para la desinfección es esto que tengo acá en mi mano, esto es hipoclorito de sodio, pueden ir a cualquier química y comprarlo, en todos los barrios hay, lo único que tienen que hacer es buscarlo en Google, si no conocen una, si no preguntan, el hipoclorito de sodio en estado sólido, así como lo ven acá, es con lo que se hace la lavandina, ¿cómo hacemos la lavandina en casa? pura y concentrada, muy fácil, primero hay que tener en cuenta un pequeño detalle, cuando en laboratorio se habla de soluciones a cosas, o sea, cualquier cosa que vayamos a hacer con un medio en agua, se habla de hacerlo con agua destilada, el agua destilada es cara, obvio, pero también lo que pueden hacer, si ustedes quieren tener el agua para hacer esto, es hervirla durante 15 minutos y no hervirla en cualquier cosa, traten de hervirlo en una olla enlosada o en una jarra de vidrio, traten de evitar hervirlo en metales, ¿ok? una vez que el agua hirvió durante 15 minutos, 15 minutos, recuerden eso, 15 minutos, la dejan reposar hasta temperatura ambiente tapada, una vez que tienen esa agua a temperatura ambiente toman un litro de agua con 55 gramos o 60 gramos, entre 55 y 60 les va a dar el número, les va a dar el pH correcto, van a obtener un litro de lavandina concentrada, igual que la Ayudin, por ejemplo, los 250 gramos de esto lo pagué ayer 70 pesos, así que me alcanza para hacer varios litros de agua, de lavandina, perdón, también como no está al pie yo calculo que eso es algo que no tienen que hacer, es tocarse, calculo que la mayoría de los preppers y personas que practican supervivencia lo saben, pero por las dudas lo voy a decir, el hipoclorito de sodio ha tenido un gran uso un gran uso y extenso uso en lo que es militar, si ustedes seguramente vieron en alguna serie o película de la segunda guerra mundial para atrás van a ver que el médico cuando va a atender al soldado herido abre como una especie de sobrecito de azúcar y se lo tira, es esto, el hipoclorito de sodio así como está también sirve para desinfectar y cauterizar heridas arde como si les pusieran una brasa sobre la herida pero funciona así mismo si ustedes quieren usar esto para hacer un desinfectante para limpiar pisos o superficies que no sean metálicas lo único que tienen que hacer es mezclar 10 gramos de esto en 5 litros de agua y van a obtener una solución desinfectante acuérdense siempre de que cuando usen lavandina o la solución hecha con hipoclorito de sodio y agua que es lavandina también se habla de superficies que no sean metal ¿por qué? porque esto es un oxidante con lo cual si ustedes lo pasan sobre metales va a bajar el grado de desinfección no significa que la desinfección no va a ser la correcta pero va a bajar ese grado de desinfección entonces para no correr riesgo todo lo que sean metales picaportes bachas y demás para desinfectarlas correctamente lo que tienen que hacer es una solución de 80% alcohol 20% agua acá en Argentina se estaba hablando del toque de queda digamos y cuarentena obligatoria pero si ustedes todavía tienen que salir de su casa y quieren guardar esa desinfección de sus manos porque tienen que tomar un transporte público o lo que sea hay opciones para mantener esa desinfección de nuestras manos la primera alcohol en gel el alcohol en gel lo pueden hacer ustedes hoy en día está muy difícil conseguir acá por lo menos en mi país alcohol en gel hay un montón de fórmulas para hacer alcohol en gel no voy a reparar en eso lo pueden buscar en google pero si tengan en cuenta una cosa cualquier mezcla que ustedes hagan para hacer alcohol en gel tiene que tener por lo menos el 70% de alcohol si no no va a servir para desinfectar así que ojo los que compren alcohol en gel casero hecho por una persona X porque no van a saber si está hecho correctamente no van a tener manera de saber cuánto alcohol tiene y no sirva a arriesgarse en esto no cuando la salud nuestra y nuestra familia está en el juego así que cuidado con eso lo mismo si ustedes tienen que no consiguen alcohol en gel pero tienen alcohol etílico alcohol fino en su casa si hacen una solución de 80% alcohol 20% agua y lo llevan en una botellita lo pueden usar para para higienizarse perdón mejor dicho esterilizarse las manos a la larga va a dar mejor resultado incluso que el alcohol en gel ¿por qué? el alcohol en gel dentro de su formulación algunos tienen aloe vera otros tienen glicerina eso en el largo uso cuanto más veces lo usen va a formar una película grasa en las manos y eso va a impedir la correcta desinfección de sus manos así que ojo con eso igual todo esto no reemplaza el lavarse las manos acuérdense el lavarse las manos constantemente lo voy a repetir un montón de veces con agua y jabón jabón federal no hace falta que compren un jabón con desinfectante el jabón federal es baratísimo y cumple con todas las normas para desinfectar ok no es algo ultra caro acuérdense la regla de los 30 segundos lavarse bien las palmas de las manos el dorso los dedos los pulgares y una recomendación que les voy a hacer que no vi en muchos lados las uñas ojo con las uñas traten de tenerlas cortas y si tienen uñas largas cepillenlas porque siempre por abajo de las uñas se puede juntar mugre y ahí se puede alojar el virus así que cuidado con eso por favor cepillado o tener las uñas cortitas ¿si? otro tema que se extendió bastante es el uso de barbijos a ver el uso de barbijos está indicado solamente para personas enfermas para que no esparzan el virus por todos lados y personas que van a tratar a esa persona enferma que van a estar en contacto directo con esa persona yo entiendo que muchos preppers entendieron por el lado de si yo tengo que salir de mi casa a X lugar y quiero protegerme con guardar una distancia de 2 metros y no andar toqueteando todo por todos lados y tocándose la cara va a alcanzar ¿si? no acá por lo menos en Buenos Aires no tenemos una tasa de contagio tan grande hasta donde sabemos siempre los datos oficiales pueden ser falseados acá no estamos para discutir eso pero si van a usar barbijo recuerden que el indicado o por lo menos el recomendado para esto son cualquier barbijo que cumpla la norma N95 no es una marca es una norma sino los quirúrgicos los N95 duran 7 horas lo pueden usar durante 7 horas continuas ¿por qué esto? porque cuando ustedes tengan el barbijo en la cara ustedes tienen que respirar si no no estarían vivos cuando respiran al exhalar van a liberar una gran cantidad de humedad aparte del dióxido de carbono que exhalamos y eso va a quedar esa humedad va a quedar contenida dentro del barbijo no va a poder salir con lo cual la humedad interna en ese microclima va a aumentar un montón y tienen que tener cuidado con eso porque llega un punto donde la humedad es tal que el virus puede pasar por eso se recomienda en usarlo por más de 7 horas continuas según me explicó un par de personas que están en el ramo de la medicina e infectología los N95 se pueden usar 14 días o sea si ustedes tienen un lugar estéril donde dejarlo secar pero lo recomendable es que si lo usaron 7 horas a la basura otro tema no sirve de nada que ustedes tengan el barbijo acá y se lo pongan en la frente se lo pongan acá abajo para hablar por teléfono se lo pongan en la frente se lo saquen y se lo vuelvan a poner una vez que lo sacaron que ya lo manipularon el barbijo dejó de cumplir las funciones que va a cumplir correctamente así que tengan mucho cuidado con eso los otros barbijos o los barbijos que por ahora se pueden comprar que se consiguen en realidad porque los N95 son casi inconseguibles hoy en día en Buenos Aires y en Argentina son estos quirúrgicos y estos barbijos que son los que he visto que más tratan de reproducir hay un pequeño detalle gente esto no es una cosa rectangular esto toma de esta forma y yo este como lo voy a usar de ejemplo voy a meterle los dedos por adentro cosa que no hay que hacer pero lo estaba poniendo al revés ahí está ven que tiene un fuelle y esto toma la forma de la cara ¿si? ¿por qué? y arriba tiene unas pequeñas células de metal que es para que ustedes tomen la forma de la nariz y esto lo lleven hasta acá ¿si? y cuando se lo ponen tienen que fijarse de que no queden aperturas de costado estos barbijos tipo quirúrgicos duran cuatro a seis horas dependiendo de la calidad de los mismos de uso continuo más de eso es suicidio usarlos ¿si? ven yo lo acabo de hablar de vuelta y parece un rectángulo pero en realidad con el fuelle pasa esto vi un montón de videos en youtube y un montón de cráneos supuestos expertos y preppers que hablan de hacer barbijos en casa gente no es tan fácil si no los hospitales tendrían dos costureras haciéndolos no es tan fácil el único material que pueden usar relativamente que funcione para hacer barbijos son los paños estériles de tatuador y tienen que usarlo en capa triple y cuando los cosan tienen que tener este especie de fuelle para que se adapte a la cara si no no va a servir de nada así que ojo con eso no crean todas las estupideces que están diciendo hoy en día en internet otro tema importante el tema de guantes de nitrilo está perfecto usar guantes de nitrilo si yo tengo que moverme en un transporte público y tengo miedo de tocar y no quiero estar desinfectándome constantemente las manos entonces elijo usar guantes de nitrilo estos son guantes de nitrilo ponerlos todo el mundo lo sabe se pone un guante se pone en el otro guante y ya está ahora como yo me saco estos guantes sin perder la desinfección de mis manos como yo estaba yo tenía mis manos desinfectadas antes de ponerme los guantes es muy fácil agarran con una mano de este pliegue de este pliegue de acá y tiran sale este otro guante como lo sacamos tiran la muñeca hacia atrás y meten el dedo por debajo y salió el guante también y con eso se sacan los guantes sin perder la desinfección de sus manos otra cosa que me preguntaron y me preguntaron mucho el tema de complejos vitamínicos los complejos vitamínicos si refuerzan las defensas es verdad es verdad la ingesta de vitamina C B4 y otros tipos de complementos vitamínicos como el B12 pero algo que muy poca gente les va a decir es que la vitamina C y las otras vitaminas tardan de 3 a 6 meses en empezar a hacer efecto y no digo que hace el efecto empezar a hacer efecto o sea ustedes van a tener una mejora inmunológica de 3 a 6 meses después de que empezaron a consumir de manera diaria o periódica la vitamina C sea de origen natural o sea en pastillas es lo mismo así que ojo porque también vi muchos videos de supuestos expertos que dicen que con un tecito de vitamina C ustedes van a estar con las defensas pum para arriba no va a pasar o por lo menos no en un periodo rápido de tiempo ok así que cuidado con eso otro tema que me preguntaron y que esta empuja hoy en día y más si se declara la cuarentena que tengo que almacenar en mi casa para la cuarentena les delvamos todo lo que sea de limpieza y desinfección lo que puedan pagar ya les dije lavandina hipoclorito de sodio si no pueden conseguir lavandina para hacer su propia lavandina o desinfectante en su casa alcohol limpiadores para pisos detergentes antibacterianos hay varios los pueden comprar sueltos incluso comida comida traten de comprar todo lo que no sea perecedero porque vivimos en argentina gente y así como se nos cortó la luz un día del padre en todos lados y nadie la pudo levantar puede volver a pasar entonces si llenan las heladeras y se corta la luz y no hay nadie que quiera ir a arreglarlo y probablemente pierdan todo así que traten de apuntarla lo no perecedero eso no significa que tengan que comprar todo enlatado que es lo más caro del mundo pero si van a comprar enlatados traten de comprar proteínas enlatadas que sería lo que más les va a rendir jurel caballa atún sardinas merluza hay en algunos lugares donde se consigue la lata de viandada que es una especie de pan de carne les puede gustar o no les puede gustar pero son proteínas los salames los chorizos colorados las longanizas son proteínas después carbohidratos harinas avena cereales maíz pueden hervirlo y hacerlo igual que el enlatado el maíz arroz pastas secas son todas cosas no perecederas que pueden tener almacenadas por bastante tiempo otra cosa si quieren conseguir reemplazos de proteína a nivel no perecedero lentejas garbanzos porotos después tienen un montón de suplementos cárnicos a base de soja que pueden conseguir en cualquier dietética suelto hay de todo así que con eso más o menos pueden tener apuntado lo que es comida después otro tema que vi que la gente se desespera mucho por comprar agua embotellada salvo que no entiendo salvo que vivan en un edificio no entiendo para qué necesitan comprar agua embotellada casi todas las casas por lo menos acá en buenos aires las casas tienen tanques de 2000 litros a 3000 litros yo personalmente en mi casa tenemos un tanque de 3000 litros y otro tanque cisterna de 3000 y es un barrio viejo acá antiguamente no había presión de agua y mi padre cavó esa cisterna y lo hizo él por eso lo tenemos pero muchas casas en mi barrio tienen cisterna de agua porque en esa época se acostumbraba si no lo tienen activo límpienlo y actívenlo el agua de una pileta pelopincho también puede ser potabilizada así que recuerden eso si no lo que pueden hacer y es algo una movida muy muy inteligente pero muy inteligente que hizo mi amigo Nicolai es hacerse de bidones y guardar agua embotellada de la canilla el suministro de agua potable no se cortó así que están a tiempo de hacerlo el agua embotellada así les dura 6 meses y una cosa muy inteligente que hizo mi amigo Nicolai es a cada bidón de 5 litros le pegó arriba con cinta una pastilla potabilizadora para 5 litros así que en el momento que querés lo abrís le tirás la pastilla lo cerrás esperás media hora y tenés 5 litros de agua potable si no 10 gotitas de lavandina en 5 litros son 2 gotitas por litro pero van a tener agua potable así que no es necesario que gasten plata en eso les estoy haciendo estas aclaraciones por la cantidad de personas que me preguntaron y me dijeron como hacemos para hacerlo económico ahí tienen una manera los bidones no necesitan comprarlos pueden juntarlos y desinfectarlos y poder usarlos no es difícil los lavan con lavandina y listo recuerden por favor los síntomas de el COVID-19 y esto es importante porque los centros médicos están sobresaturados de gente que tuvo un poquito de catarro el COVID-19 produce tos seca no van a tener segregación de mocos por la nariz van a tener fiebre alta dolor muscular y cansancio si ustedes tienen cualquiera de esos síntomas y se están tomando la temperatura y tienen arriba de la temperatura normal es posible que tengan COVID-19 ok y también se suele producir un dolor muy fuerte en la garganta pero no hay moco y eso es lo que lo diferencia del refrio común lo que hay en realidad y alguna persona de las que me escucha o me está viendo en este momento lo debe saber si tiene la nariz rota en más de una parte como yo que la tengo rota en tres partes es más no sé si la tengo rota en cuatro partes porque después me di un golpe no me dieron me di un golpe y medio como que se arregló espero que se mantenga así pero lo que pasa cuando uno tiene la nariz rota que es lo mismo que pasa con el COVID-19 es que el moco en vez de salir por la nariz se va para atrás y se va por las vías respiratorias directamente al pulmón cuando estamos durmiendo y de ahí se desarrolla la neumonía ok así que ojo con los síntomas si ustedes tienen esos síntomas háblenlo con su familia aíslense ok y llamen al 148 que es el número que tenemos acá por lo menos en Buenos Aires para la atención si no si tienen obra social llamen a su obra social ok antes de irse ustedes mismos al médico por favor porque tengo muchas amistades y familiares en sanidad y los hospitales están completamente desbordados y tenemos políticos que se reparten plata pero no mandan guita para presupuesto en los hospitales así que por favor no saturen más de lo que están en los hospitales llamen por teléfono y si va a tardar pero es una de las mejores cosas que pueden hacer si están en un caso muy crítico si vayan directamente al médico las personas con este virus en un cuadro avanzado empiezan a tener complicaciones respiratorias y se van a dar cuenta porque la persona se empieza a ahogar ok así que ojo con eso cuiden mucho las personas mayores arriba de 60 años personas con diabetes personas con eh eh cardiopatías personas con problemas respiratorios crónicos son los más vulnerables a esta enfermedad todos somos vulnerables pero ese grupo de personas es el más vulnerable de todos no sé si nosotros vamos a llegar acá en Argentina al número de casos fatales y número de contagios que ha habido en algunos países de Europa y esto es más que nada por estadística si bien nosotros no sabemos si es verdad o no que a la fecha al momento tenemos 97 infectados acuérdense que este video seguramente lo van a ver un día después de que yo lo grabé o sea que calculen en las noticias de ayer 97 infectados eh porque realmente hoy me enteré que eh si bien el lunes aparentemente para el lunes vamos a tener eh los reactivos necesarios para hacer 5000 test eso se tiene que dividir por 35 provincias así que se complica un poquito no les parece es muy poco pero bueno es lo que hay otra cosa que les quiero pedir por favor que tengan cuidado con la cantidad de estupideces que están circulando por internet no paran no paran y cada vez que ocurren cosas así los videos por internet de estos temas saturan todo y la gente cae como chorlitos lo único lo único que quiere esa gente son vistas likes no importa si el like es positivo o negativo youtube te lo va a pagar igual así que si yo genero un video polémico y tengo un millón de personas insultándome youtube me va a pagar igual así que ojo con eso fíjense la información sean críticos con la información que reciben y cual creen y cual no terminemos con la sarta de payasos que llenan la red de fake news buscando lo único que buscan es platita y suscriptores o vistas por favor se los pido ojo con eso por eso es uno de los temas por los cuales yo no quería tocar este tema y mucha gente seria que se dedica a la supervivencia y al preparacionismo no ha querido tocar este tema así que les mando un gran saludo a todos espero que el video les haya servido de algo y si se declara la cuarentena obligatoria vamos a estar encerraditos así que no creo que pueda salir a pescar o hacer cosas afuera pero voy a tratar de realizar proyectos o videos y de cosas que ustedes puedan hacer en sus casas como para tratar de hacer un poquito más llevadera la cuarentena y acuérdense que el término cuarentena no significa 40 días sino es algo que viene casi de el medio debo que se determinó que cualquier enfermedad tenía que saltar en 40 días y por eso se llama el término cuarentena no sabemos si esto va a durar dos semanas tres semanas cuatro semanas cinco semanas pero cuanto antes lo hagan mejor a Rusia le funcionó bárbaro este sistema nada más que Rusia si ustedes violan la cuarentena te meten preso durante cinco años y anda a cantarle a Gardel te meten preso en serio por favor los vuelvo a repetir cuídense y un último consejo les voy a dar a todos mis amigos barbones y es algo que duele en el alma decirlo pero si la tasa de contagio aumenta por favor chau barba la barba es una superficie la barba junta mugre la barba es una de las cosas más sucias que hay me duele decirlo porque yo uso barba la estoy usando hace años pero por más que ustedes nos la ginecemos a cada rato la barba es sucia así que si la tasa de contagio aumenta vuélense la barba incluso no pueden usar un barbijo correctamente teniendo barba ok así que ojo por favor con eso les mando saludos a todos y cuídense